Este, Fausto, la vida secreta de las mascotas. Oh, fíjate que yo no había visto la primera. ¿Qué hará mi mendiga perra? Le voy a poner una cámara. Yo no había visto la primera y no tenía ganas de ver esta segunda. Llegué por casualidad, dije, bueno, no hay nada que ver. Voy a ver la vida secreta de las mascotas 2. Y fascinada, salí fascinada. Monse salió fascinada también. Estábamos muy contentos, la verdad, porque nos identificamos con la situación. Resulta que el perro principal se llama Max y está con Duque. O bueno, en inglés es Duque, ¿no? Son los dos, la pareja de perros. Pero Max es el protagonista de las dos historias, tanto de la primera como de esta. Y resulta que a su casa, la dueña conoce una pareja, se casan y tienen a un bebé. Y entonces, en esa situación es muy interesante. Ves como Max va padeciendo al bebé porque dice, ya no nos pelan. O sea, está nada más cuidando a esta personita. Nadie nos hace caso, nos aíslan. Entonces, Monse ya nos botamos de la risa porque eso le hicimos a los gatos. Ajá. Son gatos, se lo merecen. Entonces, es increíble cómo los creadores logran que te identifiques, uno, con la situación del perro. Y dos, si eres una pareja, te identificas también con lo que le está pasando a los perros. ¿Me explico? O sea, es muy curioso que está muy bien hecha, pues. Y este es el parteaguas porque Max, conforme el niño crece, resulta que Max va queriendo al niño y se vuelve el centro de la vida de Max también. O sea, ya no solo es el centro de la vida de los cuidadores humanos, sino también del perro mismo. Dice, yo ya quiero cuidarlo todo el tiempo. Y además, le empieza a dar un ataque de ansiedad porque ve que el mundo es peligrosísimo para el niño. Ajá. Como cuando estás papá. Cuando eres papá, también sientes que el mundo es muy peligroso. Híjole, le puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Qué peligroso es el mundo. Sí. Entonces, eso es un gran acierto de la película. Está muy divertida. Y a partir de esta situación, los personajes tienen que enfrentar ciertos miedos, todo para cuidar a los demás. Es decir, para que tú puedas cuidar a un ser querido, es muy importante que trabajes tus miedos y que los enfrentes. Ese es básicamente como todo el mensaje de la película. Y entonces los personajes, Max se va a enrolar en una situación interesante donde tiene que enfrentar su miedo a la muerte. Aparece otra vez el conejo que se llama Snowball. Ajá. Que Snowball lo enrola. Se crece un conejo que se cree superhéroe, ¿no? Y lo enrolan ahí para que vaya a rescatar a un tigre blanco que está atrapado en un circo. Una perrita muy bonita que está enamorada de Max. Le deja a Max uno de sus juguetes favoritos porque Max va a tener un viaje en familia. Y le dice, este es mi juguete favorito y se lo deja allá para que lo cuide. Ajá. Y la perrita se le cae y se mete a una casa donde hay cientos de gatos. Pero mira. Entonces, tiene ella que enfrentar el miedo y tiene que encontrar la manera de rescatar ese juguete precioso para mi Max. Bien, he aquí lo duro de la nota. No está Louis C.K., por supuesto. No. Louis C.K. Hacia Max. Sí, no. Y pues, no está en un rato de nada, mucho menos en una película para niños. Sí, no. Pero quienes, vayanla, digo, los papás se van a identificar, se van a reír. Si ya vieron la primera, pues con mayor razón vayanla a ver. Sí, es muy buena. Incluso si no saben qué esperar, vale la pena, está muy bonita la verdad. Una gran película, es una buena recomendación para fin de semana.